Por falta de pago por parte de la secretaria de gobernación a la empresa EcoBlue, trabajadores de limpieza de la dependencia hicieron un paro de labores ya que demandaron le sean pagadas dos quincenas y la que va a ser un paro de labores. Corriendo en una manifestación a las afueras de la dependencia en la que exigieron a tanto a la empresa como a gobernación, les sean liberados sus pagos. José Marcos Adán Flores, trabajador de EcoBlue, indicó que no les han pagado dos quincenas, por lo que estamos inconformes y algunos compañeros no quieren laborar hasta que vean el dinero en la mano. Desde hace varios días, se ha observado que el personal de limpieza no ha realizado la recolección de basura y no ha limpiado los baños como regularmente debe ser. Nos dicen que hay que esperar porque se deben hacer unos pagos al banco, pero nos dicen que van a hacer un censo para preguntar a quienes les deben dos quincenas y cuántos inmuebles son, por lo que vamos a ser los últimos y cuando nos van a pagar, dijo Adán Flores. A. Nombre de los trabajadores informó que un representante de la empresa EcoBlue se comprometió a que les sean pagados sus días laborados pero necesitan que gobernación les pague a ellos ya que dicen que les deben cuatro meses, supuestamente gobernación no ha pagado, no sabemos si es verdad o es mentira, acotó. Las 20 personas que se manifestaron puntualizaron que su salario es de 1700 pesos quincenales y que sus funciones especificas son hacer las labores de limpieza en general. En gobernación, nos están dando largas y lo peor es que nos dicen que si ya no trabajamos, no nos van a pagar, ya son dos quincenas y la que está corriendo. Ante esto pidieron una solución pronta a su situación, por lo que solicitaron la ayuda de la secretaria Olga Sánchez Cordero para aclarar su problemática política y no tendrá un asiento en el sistema nacional anticorrupción. ¡Suscríbete al canal!